¡Suscríbete al canal! En este día, pues obviamente que es miércoles 16 de febrero, pues el día de hoy tenemos una entrevista con otro miembro del equipo del Taekwondo, que es Eduardo Aguas, él es parte del equipo representativo de Águila Supae de Taekwondo, y ya también se acerca a sus competencias para todo el equipo, y pues qué mejor momento que aprovecharlo para platicar un poco de sus objetivos, acerca de cómo se siente en este entorno con su equipo, cómo fue que llegó a la UPED, y entre otras preguntas. Pero primero que nada, permítame saludarlo a Eduardo Aguas. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Edgar? Mucho gusto, muchísimas gracias por la invitación. Y muy bien, cerrando exámenes, vamos ya ahora por los objetivos. Qué bueno, Eduardo. Oye, Eduardo, pues me gustaría preguntarte qué significa para ti el Taekwondo en sí. Pues, realmente es que el Taekwondo para mí siempre ha sido un estilo de vida. Yo practico este deporte desde los seis años, y desde ahí, pues vaya, a los seis años de Yenon, pues sí me interesó de plano el deporte, me enamoró la forma, la disciplina en la que nos podemos nosotros optar en este deporte, o en esta arte marcial más bien. Entonces, justamente para mí es un estilo de vida, ya de tantos años en este arte marcial, incluso pues de familia, claro, porque pues también tengo hermanos, y mi papá también, mi mamá también, tenemos una escuela de Taekwondo, y pues justamente llevamos estos valores que nos ha inculcado el Taekwondo ya desde hace un tiempo. Oye, Eduardo, y precisamente que nos comentabas ahorita de que es de familia, este, herencia deportiva de Taekwondo, porque estamos entendiendo, ¿cómo fue este primer acercamiento que tuviste con el Taekwondo? Viste a tus papás, viste a tus hermanos, ¿cómo fue esa experiencia para ti? Pues realmente mi papá practicó desde pequeño, obviamente ya después por temas personales, él dejó por un rato el Taekwondo, y mi primer acercamiento empieza justamente a los seis años, creo que iba como, creo que en kinder realmente, y veía que un compañero mío llegaba mucho al salón con medallas, y nos platicaba, y justamente pues ahí me llevaba esa tensión, la tensión de las medallas, ¿no?, del primer instante. Entonces, este, le platicó a mi mamá, y mi mamá pues también como que me vio muy emocionado, y le platica obviamente a la mamá de este compañero, le pasa los datos, y vamos a la escuela de Taekwondo, y es así como, pues primero empecé yo, me empezó a llamar obviamente muchísima la atención, me gustó en la primera clase, en la forma en cómo, pues como te lo mencionaba antes, la forma en cómo era la disciplina, y pues posteriormente ya poco a poco se fueron integrando mis hermanos a este arte marcial. Oye, Eduardo, y precisamente en este sentido que nos platicas de cómo fue estos acercamientos, ¿cuándo fue tu primera, digamos, como participación o competencia que tuviste en tus inicios como Taekwondo In? Pues realmente, pues, en Taekwondo es una constante competencia, me acuerdo que creo tenía como tres semanas de haber entrado a Taekwondo, y es en ese momento cuando, pues, me lanzan mis papás de primera mano a un torneo, me acuerdo que fue un torneo hasta un poco cerca de mi casa, e incluso me había ido un poco mal, me acuerdo que quedé en tercer lugar, digo, no, nada mal para alguien que era su primera experiencia, pero sí me acuerdo que estaba muy nervioso como todo, incluso, pues sí se notaba demasiado, entonces, de primera instancia, esa primera competencia yo creo que marcó un momento muy crucial, no hablando solamente de mi vida deportiva, sino de, en general, de toda mi vida. Oye, Eduardo, ¿y cuál fue, digamos, dentro de este acercamiento que tuviste con el Taekwondo, ¿cuáles fueron estas palabras que te dijeron tus papás? O sea, ¿se impresionaron? Obviamente, ahorita que nos mencionabas de la competencia, pues, tres semanas, ¿no?, de haber iniciado, pues, realmente, es, digamos, ya ese talentonato que supongo que tienes, bueno, que tienes, mejor dicho. Sí, claro, pues, justamente, a pesar de haber perdido en este torneo, justamente, mis papás tuvieron ese, ese, ese apoyo, que dijeron, bueno, no pasa nada, es tu primer torneo, vamos a practicar un poco más, y es así como justamente mi papá se empieza a meter, se empieza a empapar un poco más del Taekwondo, pues, gracias a nosotros, a mí y a mis hermanos. Nosotros, después de cada entrenamiento, nos íbamos a la casa y repasábamos cada ejercicio para que, pues, justamente, nos empezara a salir un poco mejor la técnica y, pues, claramente, darle más, pues, darle más, digamos, que compromiso a lo que era, pues, el Taekwondo. Oye, Eduardo, y también preguntarte, y sobre todo para aquellos que todavía se preguntan, ¿no?, ¿quiénes son del equipo de Taekwondo? Pues, ¿cuál es la modalidad en la que tú te desempeñas? Obviamente sabemos que existe el Pumse y el de combate, pero, ¿cuál es el tuyo en el que, pues, digamos, tú estás y cómo te sientes también con respecto a eso? Bueno, pues, yo soy de la especialidad de combate, compito en la categoría de menos de 58 kilogramos. Realmente es que, como te lo comentaba, como lo inicié desde muy pequeño, siempre me empapé de las dos modalidades. Realmente a mí también me llama mucho la atención las formas, siento que es una modalidad totalmente diferente, por así decirlo, en el aspecto, obviamente, de un contacto físico, pero creo que tanto en la disciplina como en el compromiso se sobrellevan muy bien las dos modalidades. Y, Eduardo, ¿cuáles son? Porque obviamente creo que todos y todas tenemos modelos a seguir. Ya nos comentabas que también tu familia fue parte de un modelo a seguir, pero ¿cuáles son los taekwondoines que a ti te han inspirado, que te han llamado la atención? ¿Viste en algún momento alguno que, no sé, en los Juegos Olímpicos te haya llamado mucho la atención y por qué? Sí, claro. Pues realmente un modelo a seguir o una persona en la que realmente yo me inspiraba, va a sonar un poco cercano, pero me inspiraba demasiado en mi hermana. Veía que el empeño que ella le metía a taekwondo me daba esa motivación para que yo también vaya hacia adelante y no dejara que, pues justamente me quedara hacia atrás. Me recuerdo muy bien que vi los Juegos Olímpicos de 2008, justamente en la justa en la que Guillermo Pérez gana la medalla de oro. Y me percato que obviamente una final olímpica, pues en ese entonces no lo podía apreciar en su máximo esplendor, pero veía cómo lloraba, cómo celebraba el oro olímpico, cómo incluso la gente ovacionaba al competidor mexicano, que justamente ese empieza a ser no tanto la persona, sino el éxito, el logro, la victoria, que yo creo que fue un parteaguas para también comprometerme todavía más hacia lo que era taekwondo. Y Eduardo, también preguntarte, bueno, Guillermo Pérez, una figura nacional de mucha inspiración, y a final de cuentas también el coach Jaime, sin duda alguna también fue parte de esta selección que me imagino que a ustedes les debe de decir, digamos, les debe de transmitir esta motivación a cada uno de ustedes. Entonces, me gustaría preguntarte antes de la pregunta de cómo es el ambiente con el equipo, ¿cómo fue que llegaste aquí a la universidad? ¿Cómo fue que te enteraste del equipo representativo? Sí, pues realmente yo, pues como lo comentaba, vaya redundancia, mi hermana también competía y yo recuerdo mucho haber visto muchísimo el logo de la UPAER. Veía que incluso justamente mis compañeros, que bueno, ahora son, pero antes no eran, peleaban muy bien y justamente yo me empiezo a interesar en la universidad, busqué pues obviamente en su página web cómo estaba la universidad, obviamente me encantó tanto el campus como su plan de estudios. Entonces, es ahí cuando yo pues me decido por la universidad y pues fue ahí cuando realizo un trámite de beca deportiva y pues gracias a Dios se dio un resultado muy favorable y es ahora donde estamos. Y Eduardo, ¿cómo fue este primer acercamiento con el equipo? ¿Hubo alguna anovatada que te hicieron, alguna anécdota que nos quieras contar en este primer día con el equipo? Sí. No, realmente, pues yo afortunadamente yo ya conocía a unos cuantos del equipo. Obviamente, pues desafortunadamente la pandemia nos quitó un poquito de tiempo para poder acercarme a mis compañeros nuevos porque claramente yo no conocía a todos en general, a unos cuantos, pero no todos. Pero sin duda alguna el equipo me ha recibido con mucho amor, con mucho cariño y pues claramente pues igual de mi parte y creo que compaginamos muy bien el equipo y yo y creo que eso es algo que al final de cuentas es algo que yo necesitaba como persona, ¿no? De realmente sentirme parte de un equipo y qué mejor que del equipo de la UPAER. Y en este sentido, Eduardo, ¿qué significa para ti ser representante de una universidad como la UPAER que obviamente tiene pues gran trayectoria en taekwondo como en sus otros equipos? Pero sobre todo taekwondo, o sea, ¿qué se siente de ser? Ahora sí que vemos la nueva playera también, ¿qué se siente portarla? Creo que aquí entro en muchos sentimientos, por así decirlo. Primero, pues obviamente el orgullo de poder representar al equipo y también una gran responsabilidad. Yo entiendo que pues justamente ser de un equipo representativo es una responsabilidad de la cual tú tienes que pues ponerte la camiseta, realmente creer en el equipo más allá de creer en ti mismo. Entonces, el yo portar, pues en este caso el plumaje de las águilas UPAER es un claro ejemplo y mucha motivación para los eventos que vienen para poder portar y poder competir con mucho orgullo. Nos mencionabas en este tema de las siguientes competiciones, Eduardo. ¿Cómo te has preparado para estas competiciones? Sabemos que estamos a unas cuantas semanas, ¿no?, del estatal. ¿Cómo te has preparado tanto física y mentalmente para esta competición, este Eduardo? Sí, pues obviamente vamos regresando de una pandemia que pues sí afectó yo creo que a muchos competidores. Entonces, de primera instancia, pues mi coach Jaime Barrón nos ha estado dando una preparación en la que la metodología se centra un poco en la adaptación porque claramente tuvimos mucho tiempo sin competencias, sin pisar un área y justamente el entrenamiento ha ido, vamos a, por así decirlo, vamos como una montaña, vamos de abajo para arriba. Y en estos momentos nosotros nos encontramos en nuestro pique, nos encontramos en un momento en el que estamos en trabajos muy intensos, pero justamente es pues porque las competencias vienen muy fuertes y es por eso que justamente nosotros nos venimos preparando demasiado fuerte. Ya para ir finalizando, Eduardo, ¿cuáles son estos objetivos que tú tienes obviamente en este año con el equipo y también de cara a lo que es el campeonato estatal? Sí, claro. Pues de primera instancia creo que en general es obtener el resultado deseado, que es claramente ser campeón estatal, pero obviamente no me quiero adelantar, quiero empezar primero de poco a poco, vamos empezando con el campeonato estatal, es en unas cuantas semanas, posteriormente el campeonato regional, y por último pues sería, digamos de ese proceso, sería el campeonato nacional, claro que voy por la medalla de oro, para después, si Dios lo permite y las cosas se acomodan a nuestro favor, pues podamos ir a los Juegos Panamericanos, que creo que van a ser aquí en México, yo creo que en el siguiente semestre no estoy enterado. Pues Eduardo, la verdad es que ha sido para todos nosotros, para las águilas super, también el poder platicar contigo, el poder saber acerca de ti, también de la trayectoria que has tenido como taekwondoín, ya nada más ahora sí, para finalizar Eduardo, ¿cuáles serían esas palabras, digamos que le dirías a ese niño que inició, obviamente tú de niño, que inició en el taekwondo y que hoy en día pues se está preparando para campeonatos? ¿Qué palabras les dirías o qué mensaje le dirías a tú y yo del niño? Pues creo que de primera instancia el no bajar la guardia, el que realmente la única persona que se va a poner límites vas a ser tú mismo, no necesitas de otras personas para sobresalir y creo que esa misma motivación que tuve de niño para poder iniciar, que se mantenga y no solamente en el aspecto de taekwondo, yo creo que en la vida en general, entonces, pues en pocas palabras, que los límites te los pones tú, no hay ni un tercero más. Pues ahí lo tienen a Eduardo Agua, taekwondoín de las Águilas UPAE, que ya unas cuantas semanas se presentará en el campeonato, en la modalidad de combate, ¿verdad este Eduardo? Sí, correcto, unas cuantas semanas. Perfecto, pues Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo, por todas estas palabras que nos dices y también a toda la transmisión, bueno, a toda la comunidad de Águilas UPAE que vio esta transmisión, les mandamos un fuerte abrazo.